Buenos días a todos. Siendo las 10 y 5 de la mañana, se da inicio la 23ª sesión ordinaria del periodo de prórroga correspondiente al año 2016, con la presencia de 14 concejales. Vamos a invitar al concejal Pablo Armández, ahí sale el pabellón nacional, les pedimos a todos que todos se pongan de pie. ¡Gracias! 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 Sí, señora Presidenta, para comunicarle la ausencia de la concejal Claudia Cebedo por fallecimiento de su señora madre en el día de ayer. Bueno, muchas gracias, concejal González. Vamos a mandar nuestras condolencias por parte de ceremonial, por favor, de parte de todo el cuerpo y la presidencia del Consejo Deliberante. Muchas gracias. Concejal Fadel. Muy buenos días. Buen día. De parte de Bloque 1 nos adherimos y le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Claudia, que Dios le dé una pronta resignación. Muchas gracias, concejal Fadel. Tiene la palabra la concejal Sosa. Gracias, señora Presidenta. Del mismo modo, el Frente Justicialista para la Victoria hace llegar sus condolencias a la concejal Claudia Cebedo y además hace muy poco tiempo que nos enteramos del hecho. Nuestro saludo afectuoso. Muchas gracias, concejal Sosa. Entonces ya está desde ceremonial, vamos a mandar una nota de parte de todos. Corresponde el turno homenajes. No sé si alguno va a pedir la palabra, si no seguimos adelante. Concejal Cora tiene la palabra. Muy buenos días, señora Presidenta. En la oportunidad de esta sesión, más que un homenaje, como hemos sostenido en cada una de las oportunidades que ameritó, queremos hacer un repudio por lo sucedido en el día de ayer en la provincia de Jujuy, donde lamentablemente se ha reprimido a legisladores nacionales que se habían acercado hasta el tribunal de esa provincia donde se está llevando a cabo el juicio oral y público a la señora Milagro Sala. En esta oportunidad no se les permitió la entrada a los legisladores nacionales que habían presentado una lista y que aguardaban, les dieran la autorización para ingresar luego de dos horas, esto no fue posible. Las fuerzas comenzaron un forcejeo y de producto de ese forcejeo, varios legisladores nacionales fueron golpeados, de los cuales lamentablemente en esta oportunidad, y digo lamentablemente porque ha sido la tónica de lo que hemos sufrido y denunciado todo el año, ha sido una mujer a quien han golpeado en el suelo. Nuestra solidaridad vaya entonces para la compañera diputada nacional por el Frente para la Victoria, Mayra Mendoza. Y nuevamente vamos a seguir exigiendo desde esta banca y desde este bloque la libertad a Milagro Sala. Ahora entendemos, como entiende la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el proceso que se está llevando a cabo no es lícito. Y lo que queremos denunciar y lo que nos preocupa, señora Presidenta, es que sean las adjetivaciones, como bien dice aquí un colega que nos llama a esa reflexión permanentemente, que sean las adjetivaciones construidas mediáticamente, las que lleven a la opinión popular a juzgar a una militante política del campo nacional y popular y no la justicia. Milagro Sala debe estar en libertad, esperando y acompañando el proceso como lo ha hecho, de ninguna manera ha manifestado el no acompañamiento en este sentido. Por eso es que nosotros repudiamos lo sucedido ayer, pero también insistimos con una Navidad sin presos políticos en la República Argentina. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Cora. Tiene la palabra el Consejal Díaz. Buen día, señora Presidenta. Buen día, concejales. Gracias. Hoy quería recordar el día 20 de diciembre, que va a ser a mención que el día 20 de diciembre pasado se cumplieron 71 años que en la Argentina se anunciaba el dictado del decreto 33.302 barra 45, por el cual se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones. Se otorga un aumento salarial y se instuye por primera vez el SAC, sueldo anual complementario o también llamado aguinaldo. No caben dudas que esta normativa estaba escrita por la voluntad de Juan Domingo Perón, quien había perdido los cargos públicos que detentaba hasta entonces, pero aún así sus criterios eran escuchados con atención desde las más altas esferas y quien, meses después de este suceso, vuelve a ganar las elecciones que se llevaron a cabo el mismo año. Así, el Estado aumentó el sueldo a los trabajadores y luchó por conciliar a empresarios y obreros mediante la intervención del gobierno. Perón firmó nuevos convenios de trabajo, otorgó vacaciones pagas, el aguinaldo mejoró las jubilaciones, estableció un salario mínimo, promulgó el estatuto del peón rural y también fortaleció los sindicatos de trabajadores. El aguinaldo todavía vive como liebre pastando cerca de los leones, pero ahí está, solo lo vigilan los trabajadores, porque si fuera por la voluntad de ciertos gobernantes y empresarios, ya hace años habría sido borrado del universo. Así como cada día se lucha por el impuesto a la ganancia y a la cual desde nuestro partido acompañamos a la propuesta de quien nos representa en el Estado Nacional, velaremos por un derecho adquirido como es el aguinaldo de cada trabajador. Gracias. Muchas gracias, consejal Díaz. Tiene la palabra la consejal Sosa. Gracias, señora Presidenta. Bueno, quiero sumarme de alguna manera a los conceptos vertidos por la concejal Estefanía Cora, en hechos, por supuesto, que son contundentes y que marcan un estilo de gestión, un estilo que nosotros lamentablemente ya conocemos y por eso vamos a aprovechar para en este momento también recordar y que esta forma de recordación nos ayude también hacer reflexión sobre las diversas situaciones que se vivieron en aquel diciembre negro en nuestro país y también, por supuesto, en nuestra provincia y en la ciudad de Paraná. La crisis del 2001 en Argentina, o crisis, o esta crisis también, si uno la quiere caracterizar, podríamos referenciarla como esa crisis que empezó con un cacerolazo. Otros le decían, le decíamos, el argentinazo. Fue una crisis política, evidentemente, pero una crisis política que primero comenzó con una crisis económica, social e institucional, potenciada además por una revuelta popular, revuelta popular generalizada, que tomó un lema, atención, estimados, que se vayan todos, fue el lema de aquel momento. Lema que causó la renuncia de un presidente constitucional, constitucional, el presidente argentino, que en aquel momento era Fernando de la Rúa, dando lugar a partir de allí a un periodo de inestabilidad política, durante el cual, además, asistimos a la renuncia de 5 funcionarios, entre ellos, Rodríguez Sá. Sucedió en el marco aún de una crisis mayor que se extendió entre los años 98 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad social, económica, financiera y política, reitero. El desencadenante inmediato de aquella crisis fue la imposición del corralito, una disposición del gobierno que restringió en aquel momento la extracción de dinero en efectivo de los bancos diseñada por el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo. La revuelta se generalizó un 19 de diciembre de aquel 2001 negro, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del Estado de Sitio, causando esta anunciación, su renuncia y su salida en helicóptero del Palacio de la Casa Rosada al día siguiente. Durante los siguientes 12 días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también, como ya lo dije, a la renuncia de su sucesor, Adolfo Rodríguez Sá. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de la legitimidad de los representantes políticos, se extendió por los años siguientes. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas, a nuestro modo de ver, fueron autoconvocadas, no respondían a partidos políticos, sindicatos u organización social estructurada. Durante el transcurso de la protesta murieron en nuestro país 39 personas. 39 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales y de seguridad y entre ellos se encontraban 9 menores de edad. En el marco de la represión ordenada por el gobierno de turno para contener aquellas manifestaciones tras la instauración del Estado de Sitio. En nuestra ciudad, que era gobernada por el también hoy presidente municipal de la ciudad, el intendente Sergio Barisco, en nuestra ciudad murieron 3 jóvenes que fueron alcanzadas por balas dirigidas desde una represión dispuesta desde el máximo responsable de gobierno. Pero como todavía hoy, señora Presidenta, nos encontramos con algunas personas que desconocen esta circunstancia o que peor aún, o que peor aún, buscan fundamentar estas circunstancias en situaciones que son ajenas a lo que aconteció y al dolor mismo de los familiares de estas víctimas, es que quiero también traer a recordación que la nómina de 39 personas que fallecieron, que fueron, perdón, que fueron asesinadas en aquel tiempo fue publicada por una nota producida por el diario de la Nación que precisamente no puede ser tildado de un diario populista. En el diario de la Nación, señora Presidenta, aparecen Eloisa Pañagua y dice así el diario, lo voy a leer textualmente, porque es la Nación. Eloisa Pañagua, lugar Paraná, fecha 20 del 12 del 2001, edad 13 años, fue a buscar comida a un supermercado con su papá, en la represión policial recibió un tiro en la cabeza. Romina Eturain, lugar Paraná, fecha 20 del 12 del 2001, edad 15 años, estaba tomando mates en casa de sus abuelos cuando recibió una bala perdida de un saqueo que había cerca de su casa. Daniel Rodríguez, lugar Paraná, fecha 21 del 12 del 2001, edad 25, recibió una bala policial mientras se escapaba de una represión por reclamar comida en un supermercado. Señora Presidenta, se trata de hechos trágicos, se trata de un diciembre negro, no vengo aquí a hacer politiquería barata con hechos que han sido trágicos y contundentes. Solo quiero recordar esta fecha para que nunca más nos vuelva a suceder, ni a los unos ni a los otros, independientemente del extracto político partidario al cual pertenezcamos. No hacemos ola de estas situaciones. Y para finalizar, señora Presidenta, he seleccionado un párrafo que ojalá nos sirva a todos y a cada uno de reflexión, para honrar precisamente a estas personas. Y dice así, para honrar a estas personas aún hay que reclamar justicia, pero además insistir, el crecimiento, vuelvo a mis dichos cuando inicié este discurso, El crecimiento en equidad exige algo más que crecimiento económico, aunque lo supone, obviamente. Requiere de decisiones, de programas, de mecanismos, de procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere, lógicamente, el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos y más excluidos. Para finalizar, señora Presidenta, reitero, no son estas palabras partidistas, las dijo el Papa, el Papa Francisco. Nada más y muchas gracias. Gracias, consejal Sosa. Tiene la palabra el concejal González. Sí, señora Presidenta. Con el único fin de hacer una pequeña aclaración, porque la concejal propinante en su relato dice que gobernaba la ciudad, el actual intendente Marisco, y a continuación relata lo que realmente ocurrió, tal vez involuntariamente sin aclarar que desde la intendencia en ese momento eso también integraba el gobierno. No manejábamos ni la policía, ni la justicia, ni niveles de decisión que estaban instalados dentro de la provincia. Y que, digo, porque no quedó, me parecía aclarado, intentábamos en ese momento también paliar, estábamos en ese momento dando 49.000 raciones y 54.000 copas de leche que a diario ayudaban a sostener esa situación, tratando de que los empleos municipales pudieran cobrar en pesos, el último día de cada mes. Digo como para aclarar, porque la verdad que fue un hecho dolorosísimo que no debería haberse dado en ninguna gestión de ningún signo, en esto coincido con la concejal Sosa, sobre todo cuando se trata de niños, jóvenes, buscando comida. Muchas gracias, consejero González. Tiene la palabra el concejal Ríos. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, y adhiriendo a lo pronunciado por la concejal Estefanía Cora con respecto al repudio enérgico sobre los hechos de violencia y la represión ocurrida en la ciudad de Jujuy. Y en lo que se refiere a lo sucedido el 19 y 20 de diciembre de 2001, me cuesta mucho hablar porque esas fechas me encontraron en la calle haciendo lo que entendía debía hacer por convicción, por responsabilidad, pero fundamentalmente por la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores y de los sectores más desposeídos de la sociedad. Coincido que en términos generales, si uno hace un análisis objetivamente y fuera de contexto sobre las responsabilidades de cada uno, es cierto lo que dice el concejal González, que el intendente de la ciudad de Paraná no tenía responsabilidad sobre el manejo de las fuerzas que llevaron adelante la represión, pero sí era parte de la coalición gobernante, era parte de aquel proyecto que en el año 2000 proponía reformas políticas y al mejor dicho de don Arturo Jauretche, giraban a la izquierda pero terminaban doblando a la derecha, propiciaban reformas que iban a financiar los sectores populares que en honor a la verdad, debo decir, habían sido saqueados, hipotecados, empobrecidos por el gobierno anterior, proponían reformas mágicas que nunca llegaron, una coalición que como era meramente una alianza electoral en la práctica cotidiana se fue diluyendo y eso fue lo que originó fundamentalmente esta situación de desgobierno, esta situación de agobio, esta situación de políticas económicas que llevaron a un estado de recesión, de caída del empleo, de caída del salario, un estado que muchas veces me preocupa cuando analizo las conjunturas en lo macroeconómico hoy y me pregunto cuál es su camino, hacia dónde vamos, cómo iremos a resolver los temas estructurales de la Argentina sin llegar a estos estados de confrontación y enfrentamiento que desgraciadamente terminaron con el asesinato de 39 personas en el país, tres de ellas acá en la ciudad de Paraná, dos víctimas inocentes y en esto recordaba recién cuando le escuchaba a la consejera Cal Sosa lo que decía el médico de policía que asistió precisamente a las autosias de las chicas fallecidas, alguien que hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que él mismo ha declarado, abandonó la fuerza policial y vive prácticamente con terapia y tomando pastillas para poder dormir por el horror que le causó la visión traumática, triste y macabra de lo que había pasado con estas tres jóvenes inocentes. Lo del amigo, compañero, porque compartimos espacios de lucha y de militancia junto con el compañero José Luis Rodríguez que murió de un hitacazo en la pierna y macabramente fue dejado en la zona del parque nuevo, tapado a modo de señal con neumáticos al estilo de los que se usaban en ese momento para de alguna manera contener la represión. Porque ustedes saben, lo de las gomas tiene que ver con que el prender gomas hace que los efectos de los gases lacrimógenos no impacten sobre quienes se están movilizando. me preocupa mucho cuando no se intenta justificar, si bien es cierto que en aquellos momentos tal vez por la cercanía de los hechos había quienes por desconocimiento, por ingenuidad hablaban de esas viejas teorías conspirativas, de aquellos que querían de alguna manera que se usurparían el poder legítimamente concedido en la zona, pero lo claro y concreto es que hoy después de mucho tiempo, lo que llevó a esto fue la falta de un gobierno que produjera políticas que tengan que ver con resolver los problemas estructurales de los argentinos. Un gobierno que no tuvo la capacidad de poder garantizar la ayuda social, era la protección de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y en la provincia de Entre Ríos lamentablemente tuvo la figura de una persona que no supo estar a la altura de las circunstancias, alguien que entendía la política de una forma autoritaria, dictatorial, alguien que por ejemplo, antes de organizar el comité de crisis para atender la problemática social, sabe que organizó el consejo de seguridad. En la ciudad y en la provincia de Entre Ríos se coordinaron las fuerzas de la represión previas a la organización del comité de crisis. Quiero recordar que los trabajadores estatales veníamos de prácticamente 4 o 5 meses de atraso salarial, que en el país había 11 cuasimonedas, una de ellas el federal, que era valorado al menos del 50% en la ciudad de Paraná. Quiero recordar y señalizamos los dichos del entonces Ministro de Acción Social, el exdiputado y concejal Villaverde, quien dijo que pensaba que la situación no era para tanto, de tal manera fue esta falta de compromiso, de interés, que posteriormente a los hechos ocurridos en el 19 y 20 de marzo, recién ahí se compraron alimentos, se gastaron 400 mil pesos, o sea 400 mil dólares, porque usted recordará la paridad, para comprar alimentos al entonces supermercado OVEA, que era el único que aceptaba los federales de la caja de conversión. Esto se hizo posteriormente a los hechos ocurridos en el 19 y 20 de diciembre. Y vuelvo a algo, cuando hablo de las responsabilidades, vuelvo a decir, yo no le voy a indilgar responsabilidad en los hechos de represión al Intendente Barisco porque no la tuvo, sí le voy a indilgar responsabilidad a aquellos que producidos los asesinatos del 19 y 20 de diciembre, tuvieron un acto grotesco de burla, de falta de respeto a los familiares de las muertes cuando hicieron aquella conferencia en la sede de la Unión Cívica Radical ubicada en calle San Martín, llevando al entonces gobernador y al responsable directo de la represión que era el responsable político, el entonces ministro Carbó, en andas y aplausos hasta casa de gobierno de la sede del Partido Radical, custodiado por el COE, la Gendarmería y hasta un helicóptero que voló circundando lo que es la plaza Alvear en aquellos momentos. Creo que esto es algo de irresponsabilidad política, irresponsabilidad institucional. Creo que también recordar porque no me quiero olvidar, vuelvo a decir, me cuesta hablar cuando hablo de estos temas porque de alguien, otro entrerrianos fallecido o asesinado fundamentalmente en Rosario, en el barrio de Ludoña, que es el compañero Pocho Leprati, un compañero de concesión del Uruguay, un compañero que había dejado la vocación religiosa para dedicarse a enseñar y a contener a niños en la ciudad de Rosario, en el barrio de Ludoña. Alguien que fue asesinado por el hecho de pedir que no se siguiera disparando en ese centro porque ahí había chicos. Realmente algo lamentable. Tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de conocer a los familiares de Pocho Leprati que lucharon permanentemente para que haya justicia. Se logró, medianamente, porque vuelvo a decir, la justicia tiene esas cosas. Se logró juzgar al responsable material, pero no a los ideólogos y a quienes dieron la orden de la represión. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Al igual que el caso de Luisa Pariagua, el cabo Martínez fue condenado hoy a estar en libertad, pero los responsables ideológicos y los responsables directos, desgraciadamente, no han sido. Yo recuerdo las palabras del entonces jefe de policía que argumentaba que a Martínez se le había caído la pistola 45 y esto había ocasionado el disparo. Algo lamentable. Y también quiero recordar, porque a mí me viene una imagen que para mí es el reflejo de lo que sucedía en aquellos momentos, que era lo que sucedía en la zona de Walmart, donde la policía defendía los intereses de una empresa multinacional que a la vez le habían pagado 100 pesos, 100 dólares, y le habían comprado las balas para que llevaran adelante la represión contra el pueblo que reclamaba por ambos. Por eso, vuelvo a decir, las responsabilidades son compartidas, las responsabilidades tienen que ver con qué hicimos en cada lugar. Y también me gustaría que el amigo y compañero de Ruth, en algunos momentos, el actual concejal Santiago de Gaitán, con el que hicimos una larga marcha, sin la recuerda, desde calle de la plaza Alberti hasta la plaza Albiar, reclamando memoria, verdad, justicia, juicio y castigo a Montiel, a Ojeda y a Carbó como responsables directas de este crimen. Y si recordamos la crónica de aquel momento, como decía Cristina, el mismo diario de Paraná denunciaba la represión, diario que no lo podemos indicar a favor del sector que representamos. periodistas como Antonio Tardelli, tiene una profunda tradición radical, tampoco lo podemos... y denunciaba precisamente porque vivía cerca de la zona de calle San Juan donde falleció, donde la mataron precisamente a esta chica, a Eloisa Paneagua. Así que, vuelvo a decir, me preocupa mucho que no tengamos la capacidad como para asumir, como nosotros asumimos y lo asumimos sin haber participado y sido parte del gobierno menemista, habiéndolo combatido a lo largo... Que fue responsable también de la estructuración de un modelo económico que fue generando estos hechos y que fue también generando estas situaciones de pobreza, de desocupación, de hambre, pero hay responsabilidades políticas que deben ser tenidas en cuenta. Y en la provincia de Entre Ríos fueron Montiel, Ojeda y Carbó. Y por último, quiero recordar una frase que tiene que ver con el hacer político de Leandro N. Arien que nos dice, nunca he participado de esa idea de que en política se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Para mí hay una tercera fórmula, que es la verdadera, en política como en todo, se hace lo que se debe y cuando lo que se puede hacer es malo, no se hace nada. Esto lo decía Leandro N. Arien y creo que es una enseñanza que tenemos que hacer. Hacemos lo que debemos hacer y si no, no hacemos nada. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, consejal Ríos. Tiene la palabra el consejal Gaitán. No, yo simplemente escuchándolo, por supuesto, yo repudio, aborrezco cualquier tipo de cualquier situación, la represión, porque como bien lo decía Quique, uno la ha vivido en carne propia. Y yo esos días del 2001, estuve en Buenos Aires, incluso yo dirigía los destinos en aquel momento del gremio a nivel nacional. La verdad que han sido tanto los errores y tantas las vidas, inocentes, porque si ustedes se ponen a sacar cuenta, todos los muertos, hasta aún si profundizamos, nunca fueron dirigentes, nunca fueron gente más pudiente, siempre fueron los pobres los que ligaron en estas circunstancias. Mujeres, chicos, hombres inocentes. Por eso, sin entrar a detallar, yo creo que la dirigencia, y no sé si será porque ya uno tiene unos años, tiene una trascendencia, tenemos que madurar en ese sentido, es decir, aceptar las condiciones que la democracia nos impone y tratar de vivir en paz. Y en estos días que la cosa está tan dura, donde la gente realmente no la está pasando bien, porque sería necio no reconocer eso, uno lo nota en la calle, en todos lados donde va, hay una merma social impresionante. Yo los otros días tuve la oportunidad de manifestárselo al propio Ministro Frigerio, que con mucha atención nos dio una reunión el día viernes en la ciudad de Villaguay, que le dije que la esperanza de los argentinos estaba intacta, pero que bueno, que ya deberían empezar a verse cosas que realmente la sociedad note, creo que cada uno tendrá su concepto, yo particularmente creo que el salario no es ganancia, pero en el entendimiento, fíjense ustedes, un gesto de madurez política haber ido sobre los pasos, todas las fuerzas unidas hicieron que este impuesto probablemente hoy se convierta en ley y por lo menos tenga una mayor equidad en la distribución de los montos que aporta cada trabajador o cada persona asalariado. Por eso, yo coincidiendo con el repudio de las represiones, en eso sí soy terminante, porque nosotros la hemos sufrido en carne propia, más aquellos hombres que provenimos de los movimientos populares, como el sindicalismo, la hemos sufrido en carne propia, pero sí digo que cada persona, cada dirigente desde su lugar tiene que tomar la responsabilidad de aportar un granito de arena para la paz y la convivencia y el mantenimiento de la democracia. Muchas gracias. Gracias, concejal Gaitán. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Gracias, señora Presidenta. Solamente para adherir a las expresiones vertidas por mis compañeros de bancada y bueno, la verdad que celebro las palabras del concejal Gaitán que en un acto de sinceridad puede dar cuenta de la realidad que está viviendo nuestra población hoy por hoy, que no es fácil, que estamos atravesando momentos muy duros, así que realmente siento que tenemos un compañero de ese otro lado que realmente puede dar fe de lo que está sucediendo no solo en nuestra ciudad, sino en la provincia y en el país entero. Y con respecto, no iba a hacer mención porque sabía que mi compañero Enrique Ríos iba a hacer un relato muy personal y muy sentido y a la cual seguramente íbamos a coincidir sobre los episodios ocurridos en el 19 y 20 de diciembre del 2001, pero la verdad que me pareció desafortunada la aclaración del presidente de la bancada oficialista en querer despegarse o deslindar responsabilidades que todos entendemos de que la policía no está en el marco de lo que puede llegar a regular el municipio, pero no podemos desconocer que el actual intendente Sergio Barisco, que fue intendente en aquella gestión, formaba parte de un proyecto político nacional que era la Alianza, formaba parte del partido que gobernaba la provincia por aquella época que llevaba adelante el exgobernador Montiel y que estamos hablando del intendente de la capital de provincia que después, dos años después, fue candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, así que no estamos hablando de cualquier intendente, estábamos hablando de alguien que tenía una verdadera injerencia en la vida política y me pareció desafortunado porque hace un año que venimos asistiendo a las acusaciones que el oficialismo hace para con nosotros y que debemos hacernos cargo de la pesada herencia de los 12 años anteriores, la cual hemos defendido y hemos argumentado de que por qué seguimos apoyando y seguimos reivindicando los hechos de gobierno de la anterior gestión que inició Néstor Kirchner y continuó Cristina. O sea que me parece que el presidente de la bancada oficialista, el concejal González, también debería hacer una autocrítica y hacerse cargo de la responsabilidad que le tocaba. Yo recuerdo que por aquellos tiempos el centro comunitario al cual formo parte de la comisión directiva, que soy tesorero actualmente, era una organización que tenía como fin llevar adelante actividades culturales y en el 2001 tuvimos que convertirnos en hacer asintencialismo donde generamos dos comedores comunitarios y el municipio jamás aportó nada de lo que dijo el presidente de la bancada oficialista para darle de comer. Empezamos a darle de comer a más de 400 chicos por aquellos tiempos. Así que también estaba la ausencia del gobierno municipal para la asistencia social en una etapa tan dramática y tan triste para todos los argentinos. Así que creo también como los peronistas nos tenemos que hacer cargo de la época de Menem, que nos hemos hecho cargo y que hemos vuelto con el gobierno de Néstor Quini a reivindicar y a devolver la dignidad al pueblo, ellos también tendrían que hacerse cargo porque por estos días he visto declaraciones del intendente donde habla sobre que su anterior gestión, los municipales eran los mejores pagos de la provincia y un montón de otras cuestiones, pero también podría ser una mea culpa porque jamás escuché hablar sobre los episodios del 2001 o jamás escuché una palabra de repudio del intendente como así repudió aquella protesta donde se incendió la puerta de la Casa de Gobierno en su momento, donde sí repudió enérgicamente ese hecho, pero jamás lo escuché decir nada con respecto a los hechos de violencia emergidos por el gobierno en turno. Así que creo que es bueno aclarar estas cuestiones y llamar a la reflexión a los compañeros del oficialismo para que así como nosotros nos hacemos cargo de las cuestiones que el peronismo ha tenido que ver, ellos también se hagan cargo de lo que les corresponde, pero bueno, por todas las cuestiones que ya dije. Y con respecto a los hechos ocurridos en la ciudad de Jujuy, la verdad que quiero repudiar totalmente el accional del gobernador Morales, que es un conservador de lo más acérrimo de la derecha de la alianza Cambiemos, que desde que llegó al gobierno lo único que hizo fue perseguir a Milagro Salas y en la cual se negaron todas las garantías constitucionales y el debido proceso que cualquier persona tiene en una cuestión judicial. La verdad que esto no es un hecho aislado porque también el gobierno nacional es cómplice porque el gobierno nacional no ha tomado injerencia a pesar de que es un bochorno a nivel internacional donde muchos organismos de derechos humanos de los más prestigiosos se han manifestado en contra de la prisión de Milagro Salas, así que el gobierno nacional también es cómplice de esto, pero también para el gobierno nacional esto no es un hecho aislado porque tiene que ver con una política internacional que ha venido llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, como también fue la confrontación diplomática con los funcionarios y políticos del hermano país de Venezuela en los últimos días, que fue un hecho vergonzoso y bochornoso, que también viene a colación el habernos arrastrado con grandes potencias del mundo para poder posicionar a la canciller Malcorre en Naciones Unidas y esas mismas potencias las cuales nos arrastramos fueron las que nos votaron en contra y en ese accionar la verdad que hicimos muchas concesiones lamentables con lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas y lo que me parece que es una lucha de todos los argentinos de mucho tiempo y que haberlo concesionado para posicionar a la canciller me parece también un hecho totalmente lamentable, creo que nos hemos vuelto a aliar con los organismos de financiamiento, con lo más rancio de la política internacional del planeta porque quiero hacer una comparación del peronismo de 1945 cuando el embajador Braden lo visitó al entonces presidente Juan Domingo Perón en la reunión en la cual llevó una serie de pliegos de condiciones lo que quería el FMI, lo que quería aquella potencia mundial para con la Argentina y el embajador Braden en ese momento antes de irse le dijo créame señor presidente que si usted hace todo esto será muy bien considerado en mi país y el general Perón le dijo verá usted embajador, a mí no me interesa ser muy bien considerado en su país a cambio de ser un hijo de mala madre en el mío y eso tiene que ver con el respeto de un país con la soberanía política y económica de una nación la cual vimos replicada a Néstor Kirchner cuando en la misma cara del expresidente George Bush le dijo no al ALCA, así que creo que estamos deviando el camino señora Presidenta porque en vez de abrirnos al mundo como decían vamos en contra de todo lo que se ha generado, vamos en contra, hemos dinamitado todos los puentes de integración política, cultural y económica que habíamos llevado a cabo este último tiempo con los hermanos países de la patria grande, así que creo que los compañeros de la bancada oficialista también deberían hacer una revisión de estas cuestiones y una autocrítica y también decirnos cuál es su parecer sobre estas cuestiones que a nuestro entender estamos deviando el camino señora Presidenta y ojalá no volvamos a tener un 2001 en el futuro a corto plazo. Muchísimas gracias. Gracias concejal Cáceres, tiene la palabra el concejal Hernández. Buenos días señora Presidenta. Buenos días. En primer lugar me quiero pensar a favor de la República, a favor de la paz, a favor de la independencia de los poderes. Sin lugar a dudas que a nadie nos gusta presenciar hechos violentos, pero también tenemos que dejar que actúe la justicia como corresponde. Se expresaba que algunos legisladores nacionales fueron víctimas de algún hecho de represión, obviamente que nadie comparte ningún hecho de represión, pero también hay que ver cuáles son las causas que tampoco a veces no se comparten. Pero también le faltó en alguna manera decir, sincerándonos un poco, por qué está siendo juzgada Milagro Sala. Milagro Sala está siendo juzgada justamente por ser actor intelectual de un escrache a un senador de la República en el año 2009. Eso tampoco lo comparto y por eso pido que esperemos que se exprese la justicia, que precisamente vaya paradoja, la justicia se va a expresar el día 28 de diciembre, el día de los inocentes. Volviendo, digamos, al pasado, obviamente que como militante de la Unión Cívica Radical, en aquellos tiempos, en el año 2001, militaba en la juventud radical. Por supuesto que nadie hubiese querido que pase lo que pasó con las personas que murieron en la ciudad ni con los movimientos que hubo en el país, pero también hay que reconocer, digamos, que en algunos casos también hubo complicidad y hubo agitadores que intentaban en cierta manera voltear un gobierno. Y también me remito a algunas declaraciones que en su momento hizo la expresidenta Cristina Kirchner, cuando en algunos medios dijo que a la de la Rúa lo había volteado a algunos sectores del peronismo, y obviamente que eso no lo comparto. Ese diciembre fue trágico, hubo un presidente que se fue, nosotros nos hacemos cargo y pagamos las consecuencias. Pero también quiero recordar otro diciembre que fue trágico, muy triste, que fue el diciembre del año 2013, que por una protesta para conseguir aumento salarial de policías en 21 provincias, también hubo movimientos similares donde hubo saqueo. En Concordia también hubo 3 muertes y no lo hago responsable al Intendente Bordet, que hoy es el actual gobernador, porque son cosas, digamos, que nadie deseaba. Recuerdo que por esos días que era muy angustiante, el país estaba en vilo, digamos, y ningún dirigente radical salió a prender un fosforito para que esto se caiga, sino que al contrario, apostamos a consolidar la democracia que tanto nos costó tener. Y que también de aquella fecha del 2013 me quedo con aquella foto triste, mientras en el país había 18 muertos por estas manifestaciones, la Presidenta bailaba festejando los 30 años de democracia. Esas son cosas que la verdad que me cayeron muy mal. Simplemente quería expresar eso y esperemos que se expresen los poderes como corresponde nada más. Muchas gracias, concejal Hernández. Si les parece bien a todos, podemos hacer también un reconocimiento para cerrar esto. Yo tengo una hija, me acuerdo del 2001, nuestro partido nació después de la crisis del 2001. Mi hija tiene la edad de Loizapaninagua. Yo simplemente lo digo como para poder encontrar estas situaciones de lo que es la pérdida para esos padres y más allá de la cuestión política, para sus abuelos, tíos, mandar nuestras condolencias y esperando que Dios los acompañe y que estén mucho mejor todos los familiares y amigos de Romine Tullán, Eloisa Perniagua y Juan Pablo Rodríguez. Si les parece bien, vamos a leer el temario por secretaría. Primero, despacho de comisiones. Segundo, tratamiento de los órdenes del día. Despacho de comisiones. Comisión de legislación e interpretación. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo autorizando al DEM para que proceda a la venta de inmuebles pertenecientes al dominio público privado municipal, ubicados en calle Alem 822, Monte Casero 159, 25 de mayo 128 y 25 de mayo 116. Expediente 1188. Concejal González tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Queríamos solicitar tratamientos sobre tablas. Acompaña la moción la concejal Salazar, la concejal Llanes. Se pone en consideración del cuerpo de tratamiento sobre tablas. Tienen ocho votos, no llegan. No se aprueba. No se aprueba. Orden del día número 209. Sí, pasaría el orden del día de la próxima sesión. Sí, no se vota. Sí, concejal Cora. Presidenta, me parece que no podemos ser tan desprolijos. Digo, hemos tenido algunas oportunidades en las que no estuvimos de acuerdo en este honorable Consejo Deliberante. Se votó, se votó y el concejal no estaba, por tanto no hay posibilidad de tablas, señora Presidenta. Bueno, señal, por último, se votó y el concejal no estaba, por tanto no hay posibilidad de aspectos, pero también no se va. Se votó, se votó. Se votó, se votó. Se votó, se votó. Se votó. Se votó, se votó. Tiene la palabra la concejal Cora. Señora Presidenta, hace un par de meses atrás, usted lo sabe perfectamente, tuvimos que, no sé si se utiliza el término, rebotar, porque había habido un malentendido, lo cual generó no sólo una situación absolutamente irregular, sino que fuimos el asme reír de la comunidad paranaense porque no se había entendido que sí, que no. Aquí se llamó a votación y el concejal no estaba. Una concejal pidiendo la palabra. No hay tabla. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal González. Concejal González pide primero. A ver, señora Presidenta, me parece fantástico que juguemos a este juego legislativo por ahí, está bien, apegarnos a la regla. Digo, como sentido, se había retirado momentáneamente, yo pensé que estaba fuera y entraba, pero de cualquier manera nos vamos a tener a la regla del juego legislativo. O sea, entendemos que es un sofismo, una pequeña diferencia técnica que la vamos a aceptar, no hay ningún problema. Era simplemente para evitar, digamos, postergar para la próxima sesión, el tratamiento de algo que pudimos estarlo tratando que hubiera sido tratado debidamente en comisión. Lo hemos hecho muchas veces. Entonces, de cualquier manera, son nueve votos, pero no vamos a violentar ni vamos a salirnos fuera de ninguna reglamentación. Quédense tranquila, admitimos lo que, el placer que siente la concejal Cora por esa picardía, me parece bien. A la edad de ella yo también jugaba a cuestiones que tienen que ver. Pero bueno, está bien. A ver. Por favor, silencio. Viviana, por favor. Está hablando los concejales. Tiene la palabra el concejal Cáceres, el concejal Gaitán y la concejal Cora. Usted tiene derecho a una réplica. Señores concejales, por favor, les pido, porque están hablando los demás y es un tema delicado. Entonces, estamos hablando de bienes que tienen un valor muy importante para la sociedad de Paraná. Entonces, seamos prolijos. Seamos prolijos. Tiene la palabra el concejal González. Usted terminó, concejal González, con su exposición. No. No, señora Presidenta, quería decirle que, por supuesto, vamos a respetar lo que se determina reglamentariamente. Muy bien. No hay problema, no vamos a violentar, le dije. Concejal Cáceres, Gaitán, tiene la palabra en ese orden. Gracias, señora Presidenta. La verdad que otra vez tomo intervención porque nuevamente el Presidente de la bancada oficialista tiene dichos desafortunados. Primero y principal, ellos hacen un nuevo papelón y los culpables somos nosotros. Esto no es ni más ni menos hacer lo que ellos han manifestado todo el año, acogerse al reglamento. Nada más. Gracias. Concejal Cora, ¿usted quiere la réplica? Gracias, señora Presidenta. Bueno, señora Presidenta, lamento muchísimo que el paladín de las no adjetivaciones me tilde de joven y por eso mis actitudes. Hago tanta, igual o más política que cualquiera de los que están acá y no tiene absolutamente nada que ver mi edad. Me parece una falta de respeto de un concejal que venía respetando muchísimo, pero esto es una mancha. Muchas gracias, señora Presidenta. Concejal Gaitán, diga la palabra. Probablemente esta situación se da porque, bueno, por cuestiones fisiológicas justamente, me tuve que retirar, porque si no tendríamos que cada uno que se retira hacia algún lado, al baño, cualquier cosa que tenga que hacer, tengamos que pedir un cuarto intermedio y esto sería casi imposible porque con los largos vasos de agua que tomamos aquí y demás, y algunos con algunos problemitas de próstata y todo eso, me parece que debería reconsiderarse con buena leche, digamos, porque lo que no se da aquí se va a dar la próxima sesión, porque nosotros en el bloque ya teníamos determinado el bloque sobre esto. La verdad que lo lamento muchísimo, no fui advertido y, bueno, por cuestiones obvias no estuve presente, pero mi voto hubiese sido acompañar el del bloque. Concejal Sosa, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Más allá de saludar la decisión del bloque, de pasarlo para la próxima sesión, que es lo que corresponde además, yo creo, sinceramente, que esto deja un claro mensaje a la ciudadanía acerca de la responsabilidad, el compromiso y la seriedad con que en este recinto, pero en esta gestión particularmente, se tratan hechos como la venta de cuatro inmuebles que son emblemáticos para la ciudad de Paraná, en primera instancia, y va a ser votado en la sesión anterior. En la sesión anterior con un proyecto que entró 48 horas anticipadas. No sé si llegábamos a las 48 horas, no lo conocíamos, porque en verdad, si hay una cuestión que caracteriza a este proyecto, son las vaguedades, las improvisaciones y el desconocimiento acerca de qué es lo que se va a hacer en esta especie de inmobiliaria que se ha instalado en la Municipalidad de Paraná. Pero yo voy a hacer en este momento referencia e hincapié respecto a la responsabilidad, seriedad y compromiso con que se tratan hechos contundentes, que además van a impactar en la sociedad paranaense, no solamente en la vida cotidiana, sino a futuro. Esta es la forma, esto plantea un claro estilo de gestión. Nada más y muchas gracias. Consejal González, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Por decirle, la Presidenta del Bloque de Frente para la Victoria, cree que todavía permanece dentro del ámbito del Consejo General de Educación, esté dándonos cátedra a todos de procedimiento administrativo. Y me parece bien que pueda tener un juicio determinado, pero esta actitud de estar normalmente calificando de forma negativa lo que otro intenta hacer, creo que nos suma. En todo caso, vamos a aceptar, y lo hemos dicho, la reglamentación por este inconveniente que se nos presentó, porque el Consejo de Gaitán necesitaba ir al baño, y bueno, no necesitaba ir al baño. No vamos a, por eso, a aclarar ninguna guerra mundial. Y vamos a empezar a descalificar conductas legislativas de ningún legislador. Consejal, ah, perdón, le cede la palabra. Consejal Hernández, Cáceres tiene la palabra. Sí, recién, yo no sé si estoy loco o escucho mal o qué, pero ahora el Presidente de la bancada nos dice a nosotros que lo descalificamos, que descalificamos cuando recién descalificó una compañera por su temprana edad. Y también yo tengo una nota de la última conferencia de prensa del bloque oficialismo donde el concejal González nos trata, bueno, más allá de que pondera la amplitud del gobernador Bordet sobre trabajar y sobre felicitar y celebrar que la oposición le votó el presupuesto, cosa que vamos a hacer la salvedad y la diferencia de que el gobernador tiene reuniones y encuentros muy seguido con los legisladores de la oposición donde se trabaja mancomunadamente. Nosotros no hemos tenido nunca como bloque una reunión con el Intendente, nunca hemos sido convocados con ningún gabinete del municipio para trabajar mancomunadamente. Y seguramente los proyectos que presentan con menos de 48 horas de anticipación al consejo sean muy buenos, pero nosotros no podemos votar a ciegas. Pero bueno, le decía que cuando preponderaba en esa conferencia de prensa que hicieron hace una semana que preponderaba la gestión de Bordet y el acompañamiento de la oposición y nos trataba de que aquí hay tal vernáculo dentro del municipio de este juego del toma y traiga, donde que hacemos política infantil y esa cuestión, así que el señor concejal debería medirse cuando o por lo menos cuando nos intenta acallar diciendo que usamos calificativo despectivo y esas otras cuestiones de qué es lo que hace él también, porque cuando se pone muy verborrágico por ahí se le escapa la tortuga y después nos acusa de eso mismo que él hace. Así que en ese sentido me parece lamentable que sigan haciendo estos bochornos dentro del consejo deliberante. Y bueno, la verdad que eso nada más quería decir, señora Presidenta, gracias. Muchas gracias, concejal Cáceres. Tiene la palabra el concejal Hernández. No, yo simplemente tomando las palabras de la concejal Sosa, que era un inmueble muy importante, sin lugar a dudas, patrimonio, digamos, de la ciudad. Quizás en los últimos gobiernos se olvidaron que tan importantes eran porque se están cayendo a pedazos y la verdad que corren riesgo los empleados. Así que cuando quiera la concejal yo la invito y los recorremos juntos para que vea que si bien era importante para los gobiernos anteriores, lamentablemente no fueron importantes y pusimos a los empleados a correr riesgo cuando iban a desempeñar su tarea, como así también a los contribuyentes. Yo quiero, devolviendo por ahí las gentilezas, en este recinto tenemos que decidir, bueno, ya está decidido, si las cuestiones geográficas de donde nos estamos son importantes o no. A mí me se ha marcado que por hablar desde este lugar en cuestiones para fundar un proyecto, geográficamente no correspondía. Quiero decirles que por el artículo 101, si el concejal Gaitán no estaba presente, geográficamente estaba fuera del recinto, no votó y también es importante. Y que el artículo 101 del reglamento dice, ningún concejal podrá ausentarse durante la sesión sin permiso del presidente, quien requerirá el consentimiento del consejo para acceder a los casos que peligra el cuoro, el mantenimiento del cuoro. Bajo estas premisas yo le agradezco al concejal González que haya tenido la gentileza de evitarnos tener que aplicar de una manera contundente la cuestión y permitir directamente este tema al orden del día de la sesión siguiente para que no haya ninguna discusión por parte de la ciudadanía respecto de la legalidad de la decisión que tome y el respeto y el respaldo que tiene la decisión, que vaya a tomarse con relación a la venta de estos importantes inmuebles. Si les parece bien, también les voy a pedir que no tengan que estar llamando al orden. Cuando están hablando los otros concejales, por favor, vamos a tener que mantener el respeto. Hay demasiado murmullo, se discute y por las dudas a todo evento, el artículo 99 dice que antes de entrar a la votación el presidente llamará para tomar parte de ella a los concejales que se encuentran en la antesala del recinto. O sea, si ustedes quisieran discutir algo, pueden usar la antesala del recinto y yo cualquier cosa, si hubiera una votación, yo los puedo convocar, pero si están en la antesala, no salir a buscarlos por el resto de la municipalidad. ¿Podemos seguir? Pasa el orden del día de la próxima sesión. Gracias. Orden del día 209, expediente 1129. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 15 proyecto de ordenanza aprobando el amanzanamiento del loteo trazado de calles y aceptando la donación sin cargo a favor de la municipalidad de un inmueble propiedad de la asociación de Luis Funtanini, ubicada en calle Gamafuerte, Caputo, Avenida José Hernández, de nuestra ciudad. Expediente 30300.2015 del DEM. Vamos a ver la cantidad de artículos. Se pone en consideración del cuerpo en general. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Es un proyecto de ordenanza, así que vamos a ver la cantidad de artículos que tiene para ver si en particular... Concejal González tiene la palabra. No sé, la Presidenta, para solicitar o ver la lectura... De los artículos. Acompañar la moción de la concejal Salazar, la concejal Cora. Se pone en consideración del cuerpo la moción se aprueba por unanimidad de los presentes. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo cuarto de forma. Queda por sancionada la ordenanza aprobando el amanzanamiento de loteo y trazado de calles, aceptando la donación sin cargo a favor de la Municipalidad de Paraná, del inmueble propiedad de la asociación Luis Funtanini, ubicada en calle Gamafuerte, Caputo y Hernández, expediente 3315. Ayer vinieron a consultar por este expediente en la mesa de entradas del Nelly, está acá, del Consejo Deliberante. Si les parece bien, lo podemos publicar una vez promulgado porque había personas interesadas sobre esto. Comisión de Hacienda y Presupuesto Público y de Legislación e Interpretación. Orden del día 210, expediente 1173. Departamento Ejecutivo eleva con nota número 17, proyecto de ordenanza declarando de utilidad pública y sujetos a expropiaciones los inmuebles ubicados entre calles Antonio Crespo, Juan Ambrosetti, doctor Raúl Ureanga y 3 de Ferrer en nuestra ciudad. Y autorizando al DEM para acceder a la compra de forma directa. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Ahora, se aprueba por, concejales Cora Sosa, no votan, listo. Se aprueba por mayoría. Voy a dar la cantidad. ¿Cuántos? Cinco artículos. ¿Qué están pidiendo la palabra o están votando? Bueno. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Declarése de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el plano adjunto identificado como anexo 1 que forma parte de esta ordenanza ubicados en calles Antonio Crespo, Juan Ambrosetti y doctor Raúl Ureanga y 3 de Ferrer en nuestra ciudad. Como anexo 2 de esta ordenanza se agregan los volantes de datos catastrales expedidos por la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Paraná correspondientes a los inmuebles comprendidos en la manzana referenciada en el párrafo anterior en el número de 13 fojas, sin perjuicio de la agregación de los que pudieran haber sido omitidos. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Díaz se retiró la mitad de la votación y iba votando así justo cuando... Les aviso por las dudas. No, no. Sosa y Cora votaron a favor. Ay, perdón. Por mayoría. Por mayoría. Entendí que estaban levantando la mano. Artículo segundo. Previo a efectuar las gestiones correspondientes para obtener la ley de expropiación respectiva por ante el Poder Legislativo Provincial, autorice al Departamento Ejecutivo Municipal para efectuar las gestiones necesarias para acceder a la compra de los mismos en forma directa y llevar a cabo las inscripciones de dominio correspondientes. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 2. Se aprueba por mayoría. Artículo 3. En caso de fracasar las gestiones de compra directa autorizadas en el artículo precedente, disponer que se tramite el dictado de la ley de expropiaciones de los inmuebles a los que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 3. Se aprueba por mayoría. Artículo 4. Por los organismos pertinentes, el Departamento Ejecutivo Municipal efectuará las tasaciones correspondientes y requerirá las necesarias en el ámbito privado a fin de obtener un precio de referencia sobre la base del cual remitirá al Honorable Consejo Deliberante el proyecto que autorice la inclusión y o modificación presupuestaria correspondiente. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 4. Se aprueba por mayoría. Artículo 5. De forma. Queda por sancionar la ordenanza que autoriza la expropiación por utilidad pública de los inmuebles ubicados en calle. Antonio Crespo, Juan Ambrosetti, doctor Raúl Uranga y 3 de febrero de nuestra ciudad. Autorizando al DEM para acceder a la compra en forma directa. A la venta. Sí, consejera. Perdón, me parece que está mal caratulado. En realidad el proyecto de ordenanza que acabamos de aprobar es en principio la expropiación y si estuviera la posibilidad de compra directa es en forma subsidiaria. Concejal Sosa tiene la palabra. Como ya nos caracteriza, señora Presidenta, queremos decir el porqué no hemos acompañado este proyecto que en definitiva tiene una cuestión central que es una nueva terminal de ómnibus. Nosotros no nos oponemos, creemos que es necesario hacerlo. No coincidimos en la forma, pero en la falta de información. En eso no coincidimos. Por ejemplo, hace falta una cuestión central. Nosotros estamos a muy poco tiempo, muy poco tiempo de definir el nuevo puente que unirá la ciudad de Paraná con la ciudad de Santa Fe. Todavía no se ha definido, por lo menos no hay definiciones acabadas acerca de la traza, dónde estará ubicada la traza. Entonces yo digo, si eso no ha acontecido o si ha acontecido con mucha, pero con mucha también con esta cuestión que ha sido sumamente discutida, donde al definirse o darse a conocer la posible traza, ya también pusimos en conocimiento que el 80% de los beneficios iban a estar destinados a la ciudad de Santa Fe y solamente le quedaba a la ciudad de Paraná un beneficio aproximado del 20%. ¿No es cierto? Eso fue respecto de la traza. Pero además creemos, ¿dónde está el estudio? Que es necesario saber, conocer, ¿dónde está el estudio que diga que la terminal tiene que estar en ese lugar y no en otro? ¿Cuál es el estudio que hicieron para eso? Porque además esto va directamente atado a la circulación, al tránsito, al transporte en la ciudad, a una planificación macro. Mire, yo recuerdo dos anécdotas que pueden sonar superficiales, pero es lo que hemos vivido en este tiempo. Cuando nosotros hicimos alusión a la compra de ese inmueble que se pagó en dólares, en un millón 250 mil dólares que va por la compra de la ex fábrica de Portland, en esa oportunidad se nos informa que iban a tomar para la planificación cuestiones que venían unidas al PDEF, que era una planificación planteada ya en la gestión de Humberto Cayetano Varisco. Bueno, es una opción. Después aparece por los medios de comunicación la posibilidad de un master plan. En ese master plan aparece también una consultora y encabezando la consultora, un consultor, un ingeniero que no es de Paraná. Bien, se supone que el master plan está incluido, incluye lo del PDEF. De todos modos, no hay precisiones respecto del master plan, planificación estratégica, como se la quiera llamar. Que diga que ese es el mejor lugar de acuerdo a esta planificación marco para ubicar nuestra nueva estación terminal de ómnibus, que en realidad coincidimos, Paraná lo necesita, no puede seguir funcionando con la terminal que tiene, que de hecho Paraná ha hecho un crecimiento importante, no solamente en lo demográfico, pero en definitiva lo que nosotros pretendemos aquí es que por qué no entendemos por qué la premura, si en realidad hay fundamento para realizar esta acción política, que de hecho va a significar de alto impacto y beneficio para la ciudadanía. En el marco de qué se realizan estas compras, ventas, ofertas, etcétera, etcétera. Yo hace muy poco tiempo decía, la verdad, que estamos asistiendo a un Estado que se ha convertido en algo así como una inmobiliaria. Y lo repito y me hago cargo de las cosas que digo, porque uno está asistiendo a cuestiones que en este sentido, en este sentido, por lo menos en lo que a mí me ha tocado vivir, son innovadoras. Y que en realidad estamos de acuerdo en el objetivo mismo, pero no en esta cuestión de tanta premura en donde no tiene asidero que sea en ese lugar y no en otro. También quiero hacer alusión a que no estoy hablando por el bloque, que mis compañeros de bloque algunos acompañaron, otros no. Yo no voy a crucificar mis compañeros de bloque porque entiendo que mi bloque está conformado por justicialistas que pertenecemos a diferentes corrientes dentro del peronismo. No voy a crucificar ni a maltratar a un compañero porque en verdad piense diferente. Simplemente aceptamos nuestras diferencias y vamos a marchar en función de un objetivo mucho más claro que es entender qué es lo que necesita Paraná y cuál es la mejor manera de hacerlo efectivo. Nada más y muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Cácer, le estoy en la palabra. Gracias, señora Presidenta. La verdad que, como bien decía la Presidenta de nuestro bloque, tenemos distintas opiniones dentro de nuestro frente y eso no nos hace ir por distintos caminos, podemos concluir, podemos discernir, pero nuestros objetivos comunes son los que nos superan. Así que en ese sentido podemos trabajar mancomunadamente con distintos puntos de vista y particularmente creo que es inviable seguir teniendo la terminal de ómnibus dentro del ejido de lo que es el centro de la ciudad y me parece que el lugar que se eligió es un buen lugar para lo que hoy tenemos en el tránsito de la ciudad de Paraná. Pero hay un punto importante que tocó la concejal Sosa que es el nuevo puente que unirá a nuestra ciudad con la ciudad de Santa Fe, que creo que se ha elegido a priori el peor lugar para la ciudad de Paraná porque poner un puente paralelo al túnel, creo que solo va en beneficio de la ciudad de Santa Fe que va a tener más de 40 kilómetros de una nueva costanera a costa de saturarnos nuestro acceso norte en un lugar que no nos va a servir como vía de transporte de carga, de productividad. Así que creo que todavía estamos a tiempo de seguir charlando y seguiremos apostando fuerte a que se revea esta situación. Creo que hoy tiene más poder el Presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional el Intendente de la ciudad de Santa Fe, Corrales, que es nuestro Intendente Sergio Barisco, creo que obediencia debida, que lo que dispongan por más que sea en contramano de nuestros intereses está bien, creo que semejante obra para que a nosotros no nos reditúe nada, tenemos que empezar a discutirlo en este sentido, en este ámbito como para poder tener proyectos superadores, pero creo que la única cosa que está bien nuestro acceso norte, cargarlo de camiones de carga y encima el transporte del tránsito vecinal del túnel, o sea, el que quiera llegar al polo tecnológico por el acceso norte va a tener que pedir un helicóptero para saltear todos los obstáculos que va a tener, porque vamos a tener el tránsito vecinal con la ciudad de Santa Fe, vamos a tener el ingreso del túnel, vamos a tener un puente, vamos a tener una terminal, digamos, vamos a poner una feria también, ahí vamos a armar un predio ferial así mientras esperamos para cruzar podemos ver un montón de otras cuestiones que el Intendente seguramente nos tiene preparado. Así que creo que esto es un tema de real importancia que todavía estamos a tiempo de cambiar la traza de ese puente que seguramente nos cambiará la vida para todos los paranaenses, que puede ser para bien o puede ser para mal, que puede ser en beneficio total para Santa Fe o puede ser conjunto. O sea que este es el próximo debate que debemos darnos en este ámbito y bueno, como nosotros también nos hemos planteado de ser una oposición constructiva y de no poner palos en la rueda, que hemos votado realmente ordenanzas importantes para el funcionamiento de la gestión, como el presupuesto y otras medidas también, le hemos dado la mayoría para este nuevo proyecto de terminal que creo que es totalmente necesario y que nos urge poder quitar los colectivos de larga distancia del microcentro de la ciudad. Y lo que tiene de positivo este proyecto, que no lo tuvo el del predio ferial o de cumpleaños para 15, ese es el de la Expo Land, es que este está sujeto a expropiación, aquel no. Quizás acá no hay ningún amigo con el cual tengamos que poner el precio y poder comprarlo de acuerdo a las dos partes, porque aquí si no se llega a un acuerdo se puede expropiar. Lo mismo debería haber pasado con aquel predio de la Expo Land, de que si no se llega a un acuerdo con el monto, bueno, evidentemente se llegó a un acuerdo en favor de una sola parte, porque 1.250.000 dólares me parece que es algo para no despreciar. Hubiera tenido que estar sujeto a expropiación para también fijar otro precio que le sea beneficioso al municipio y no a los amigos de turno. Así que por eso lo acompañamos, porque aquí no se ven afectados los intereses del municipio, porque tienen herramienta legal como para poder buscar un precio justo y razonable para el predio. Así que era exponer el porqué del acompañamiento y el poner sobre agenda un tema que nos debería ocupar de ahora en más, que es la traza del famoso puente Santa Fe-Paraná. Gracias, señora Presidenta. Gracias, consejal Cáceres. Consejal Ríos, perdón. Sabía que tenía un pedido, no sabía quién era. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, para de alguna manera expresar el porqué del acompañamiento a este proyecto. En primer lugar, cuando analizamos la toma de decisiones políticas, tiene que ver fundamentalmente con el diseño estratégico que vaya realizando quien conduce el Estado Municipal. A algunos nos puede parecer apresurado, a otros nos puede parecer tardía. Ahora tiene que ver precisamente con la agenda de trabajo que va diseñando quienes conducen el Estado Municipal. Y está en quienes la ciudadanía nos ha dado el rol de contralor, de alguna manera señalar, pero fundamentalmente acompañar o no acompañar este tipo de medidas. En este caso particular que tiene que ver con el traslado o la expropiación o compra de los terrenos para la instalación de la nueva terminal de Obnivo, creo que está de más decir porque está claro y concreto que la terminal de Obnivo ha quedado emplazada en un lugar que ha hecho que colapse la zona, el tránsito y fundamentalmente genere situaciones de alta conflictividad del tránsito, compasible a hechos de accidentes graves. Usted sabe que todo lo que viene por el acceso, la zona, los vehículos de larga distancia o de mediana y corta distancia que acceden por lo que es Avenida Las Américas, tienen que transitar una de las zonas más pobladas de la ciudad de Paraná con escuelas en su trayecto. Una zona que en vez de agilizar y facilitar el tránsito, lo hace tal vez mucho más estrecho y mucho más complicado. Lo mismo sucede ahora con el cambio de las arterias llevadas adelante por el Ejecutivo Municipal que hace que los colectivos que vienen de la zona de La Paz, de la Ruta 18, ingresen por calle Almirante Brón, lo que ha sido un reclamo permanente de las organizaciones vecinales con respecto a los peligros que esta ocasiona. En función de esto, del colapso de la terminal actual y entendiendo que la concesión de la terminal de ómnibus finaliza en el año 2017, creemos que es necesario y oportuno habilitar esta instancia para que se vaya de alguna manera construyendo esta idea de reubicarla en un lugar que modestamente entiendo es uno de los más apropiados para la terminal de ómnibus porque es un lugar de fácil acceso, es un lugar que para quienes acceden, como decía, por la zona de hoy Avenida de las Américas, Alcina y accederán, lo podrán hacer tomando lo que va a ser el nuevo acceso sur, la RALDE, Avenida Zani, Blas Parera y llegarían en forma directa. Lo mismo sucedería para los que vienen, que hoy toman con lo peligroso que se va a tornar calle Almirante Ebron, lo pueden hacer por la avenida Alma Fuerte, Avenida de Circunvalación o directamente por el acceso norte. Lo mismo lo van a hacer los colectivos que acceden por el tour de su pluvial. Y de alguna manera va a estar enclavada en una zona que no generaría tanta lejanía para los vecinos que viven en los barrios de la ciudad de Paraná que a veces usan como ser los que asiduamente van a la ciudad de Santa Fe fundamentalmente por estudio, quedaría en un lugar medianamente cerca. Lo que sí quiero señalar que a mí me parece que hay una, por lo menos entiendo, un error que puede inducir a equivocaciones en esta ordenanza, que es cuando se habla de compra directa. Porque acá se está diciendo que queremos o que se quiere este lugar, no otro. Es decir, que no hay posibilidad de que haya un proceso de varias ofertas o proceso solicitatorio. Es decir, acá lo de la compra directa creo que lleva a confusión, lleva a confusión porque no va a haber una oferta. Se dice, queremos comprar o expropiar este terreno y no otro. No sucede lo mismo cuando queremos hacer una licitación para comprar algún otro tipo de valores que tal vez se pueden presentar diferentes oferentes con distintas ofertas y distintas calidades en el mismo producto. Creo que acá hay un error que puede inducirnos a confusión. Y creo que esto debemos dejarlo señalado. Pero también consultado, tuve oportunidad de charlar con autoridades de la Secretaría de Transporte de la provincia y también manifestaron como que este era uno de los lugares estratégicos para que pueda funcionar la nueva terminal. Así que también quiero decir que nosotros lo que hoy estamos autorizando es esta vía para que el Ejecutivo inicie el proceso de, por un lado, como bien lo decía el compañero Cáceres, de expropiación, porque también tenemos que entender que estos terrenos allí localizados no han sido mantenidos como baldíos producto de una baja rentabilidad y también producto de que por allí cruza un arroyo que puede ser factible de inundaciones, por lo menos con alteraciones en el sistema. Creo que esto debemos tenernos en cuenta, tenemos que tener en cuenta la cotización de los mismos, pero creo que la relocalización del terminal de ónibus es necesaria, es válida y estamos con esto abriendo la oportunidad para que se inicie un proceso que pueda terminar de alguna manera, beneficiando a todos los parámetros. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra, concejal Díaz me la pidió, Bertoli Suyani. Gracias, señora presidenta. Bueno, este bloque también entendió, no solamente por la necesidad, sino que fue propio de una de las propuestas de gobierno de la campaña, la necesidad de trasladar justamente, Carlos, de trasladar la terminal de ómnibus del lugar donde se encontraba, ya que veíamos que era un lugar que se había transformado en conflicto en la cuestión de tránsito. Nosotros como propuesta habíamos dicho justamente de esta necesidad de trasladarlo, por eso consideramos viable, si bien habíamos observado que había dos posibilidades de traslado sobre dos lugares de la ciudad, en la ciudad, uno de los lugares es el citado o el mencionado, y creo que la concordancia de muchos de los concejales en la necesidad y en el lugar nos llevó a acompañar este proyecto. Así que este bloque entendió que era loable, que era realmente beneficiable para la ciudad este hecho y esta situación. Y destaco la necesidad, por sobre todo, la necesidad de transformar lo que esta ciudad se vive día a día con el tránsito y el transporte en una realidad para, bueno, el día que tengamos la terminal nueva realmente se pueda disfrutar. Gracias. Concejal Bertri. Sí, señora Presidenta, muchas gracias. Adhiriendo a las palabras del concejal Río, del concejal Cáceres, acompaño esta ordenanza y celebro también que dentro del bloque entendamos las distintas posturas, eso más allá de la línea con la que venimos manejando el año legislativo como bloque, también tenemos distintas opiniones en distintos puntos y son valoradas. Yo considero importante, ya lo he dicho, el concejal Río y Cáceres también, también la concejal Sosa, que hay que modificar, que hay que sacar la terminal del lugar en el que está, no solo por la congestión del tránsito, por el deterioro de las calles, por la accesibilidad, y por eso es que se acompaño, aparte en el proyecto la palabra expropiación está previo a la compra, entonces considero que ese lugar también tiene fácil acceso y por eso es que también lo creo conveniente poder instalar la terminal ahí, como en su momento no me parecía y no acompañé la compra de la ex Portland porque no tiene acceso y me pareció una compra innecesaria, un gasto innecesario, que el ciudadano de Paraná no tiene esa prioridad, sí la terminal. Y bueno, fundamentar y adhiriendo a los discursos y a las palabras que dijeron los concejales previo a mí, es que doy mi argumento por el cual acompaño esto, me parece que es necesario modificarla y trasladarla a la terminal de Omnibus a un lugar de mucho mejor acceso y ese me parece que es un buen lugar. Gracias, consejero Bertolí. Tiene la palabra la concejal Suyán. Sí, en primer término agradezco a los concejales de Frente para la Victoria y del Frente Renovador el acompañamiento en este proyecto de ordenanza. Lo que sí quiero poner de manifiesto que no hubo premura en esta decisión, la ordenanza 85-63, que fue la ordenanza con la que se sancionó el Código Urbano de la Ciudad de Paraná en el año 2006, donde era el presidente municipal Julio Solanas, específicamente en la introducción del Código Urbano y en los objetivos generales, estoy hablando del año 2006, empieza diciendo que lo que es el Código Urbano, que es un instrumento normativo necesario para ordenar el espacio, las construcciones y los usos de la ciudad, varios párrafos más abajo dice que es necesario, y dice, y en este sentido, la meta es favorecer la ocupación del territorio hacia el norte, noroeste y oeste, como así también promover la ocupación de aquellas piezas urbanas que con el paso del tiempo han quedado en desuso y son potenciales de incorporar al uso urbano en un futuro inmediato, tales como el ejército argentino, los terrenos del ferrocarril general Urquiza, los de la fábrica de cemento Portland, el tiro federal, el hipódromo, entre otros. Es importante además promover la consolidación de la trama urbana incorporando aquellas áreas vacantes, carentes de servicio y equipamientos a efectos de posibilitar la continuidad de las redes de infraestructura y mejorar la amortización de los costos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya en el año 2006 firmaba como subsecretario de planificación de la ciudad de Paraná, el arquitecto Gastón Graham, ya se estaba diciendo que era necesario la ocupación de todos estos lugares de la ciudad, repito, norte, noroeste y oeste, y decía cuáles eran los lugares que era necesario incorporar al uso urbano en un futuro inmediato. Año 2006, estamos 10 años más tarde tomando los lineamientos de este código urbano donde hubo un proyecto trabajado entre los años 2000 a 2002, donde todas las instituciones, si me permiten leerlo, colegios profesionales en la provincia de Entre Ríos, profesionales de ingeniería civil, maestros mayores de obra, técnicos, arquitectos, profesionales de agrimensura, corredores inmobiliarios como reparticiones municipales correspondientes. O sea, todos estos sectores estuvieron trabajando en el código urbano y decían cuáles eran las ciudades de la ciudad que era necesario desarrollar. Entonces creemos que 10 años más tarde que se esté llevando adelante los objetivos de este código, es importante para la ciudad. No hubo premura, esto ya está estudiado por todos los sectores que trabajaron en este código urbano y que hoy nos reclaman en la nueva comisión de la actualización y modificación de código urbano y de edificación, nos reclamamos que cumplamos desde la Municipalidad de Paraná con los objetivos propuestos en el año 2000 a 2002 que fue votado en el año 2006. O sea, no hubo premura en esta decisión por parte del Ejecutivo y podemos coincidir o no con los argumentos, pero claramente no es un capricho del Intendente de la Ciudad de Paraná. Acá hay un relevamiento respecto a las necesidades urbanas de la ciudad. Muchas gracias. Estaba Cáceres Sosa González. Perdón, Cáceres González Sosa. Gracias señora Presidenta, viene muy a consideración lo expuesto por la concejal Suñani ya que yo no quería dejar pasar, y no quiero que lo tome el concejal González como algo personal hacia él, pasa que el oficia de vocero de la gestión de Sergio Barisco y lamentablemente lo tengo que personificar en su persona. Ayer el concejal González hablaba en un medio periodístico, en un medio radial, le hacían una nota donde el periodista, Carlos Mateoda, un reconocido periodista de la Ciudad de Paraná, la verdad que muy objetivo y muy serio, le preguntaba por qué eran presentados con tanta premura estos proyectos que tienen que ver con los inmuebles que quieren vender o comprar en el municipio, por qué eran presentados con tan poco tiempo de trabajo y se votaban, y las respuestas del Presidente de la bancada oficialista dijo que el argumento era porque si lo presentaban con mucho tiempo de anticipación para poder trabajarlo, el bloque del Frente para la Victoria ha sido un circo de ello. Esa fue la respuesta del señor concejal González. Y mire usted qué paradoja, mire usted qué paradoja que hoy que todo ha vuelto a la normalidad y tienen la mayoría automática, él no puede coordinar una votación. Y qué paradoja que nosotros, parte de nuestro bloque, le acompañan en algunos proyectos que creemos que son serios y que están bien argumentados y planificados. Así que no quería dejarlo pasar porque nosotros intentamos tener toda nuestra voluntad de trabajar en conjunto, pero evidentemente el oficialismo, como bien hacía referencia, nosotros como bloque jamás tuvimos una audiencia con el Intendente, jamás tuvimos una audiencia con ningún gabinete en el municipio para poder coordinar estas cuestiones, como sí pasa en la provincia y hasta en la Nación. Me parece que serían sanos ejemplos para imitar y creo que con este tipo de expresiones lo único que hacen es dinamitar todos los puentes de diálogo para trabajar en conjunto. Muchísimas gracias, señora Presidenta. El concejal González tiene la palabra. Señora Presidenta y estimado concejal González, quiero decirle que yo desde el inicio de año nunca tuve un reportaje con Carlos Mateo, no tuve un reportaje, nunca estuve en contacto con él. En todo caso, él hizo una crónica donde me atendió con algún cariño una vez en el diario 1, pero no lo hice, no he estado en contacto, no tuve esa palabra descalificatoria, así que le autorizo a que si lo enfrenta, le plantee esta situación. De ninguna manera he utilizado, y no he tenido bueno a insistir con Mateo en ningún reportaje, así que creo que en alguna oportunidad algún comentario respecto a algo, pero esa palabra de ninguna manera, así que las demiento totalmente. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, celebro que se tomen para esta planificación sugerencias de la pesada herencia, aquí se hace referencia a un código urbano, y me voy a replicar las palabras de la concejal Suyani, celebro enormemente, que acaba de decir que desde el 2006, hace 10 años que se han abocado al estudio, al trabajo, a la modificación de este código, que ahora se toma como no premura, entre comillas, por esta gestión, y fíjese usted, van a tomar todo lo estudiado, trabajado por la pesada herencia que nada hizo y que todo lo hizo mal. Fíjese tanto tiempo que se viene trabajando, mire lo que vengo a tomar en esta discusión. ¿Para qué? ¿Para qué? Celebro, celebro que hayan hecho todo el estudio que les hacía falta para poder tomar una decisión de gobierno. Las decisiones de gobierno, yo lo que estoy diciendo no es la premura, a ver si nos entendemos. Yo digo, van a ubicar la terminal, digo, estoy de acuerdo con que hace falta una nueva terminal. ¿En qué no acuerdo? En el proceso en que tenga que ser de esta forma. ¿Por qué? ¿Quién dice que ese es el lugar adecuado? Con todo respeto, los quiero muchísimo. Desde lo personal e individual, yo puedo tener la mejor buena voluntad y puedo ser una visionaria, puedo tener la luz larga. Ahora, ¿quién dice que ese es el mejor lugar, que va a ser el mejor lugar para Paraná? Dicen que puede ser, que puede ubicarse ahí. ¿Quién dice que eso va a favorecer y que va a tener y que esa ubicación va a implicar buena circulación para los que vivimos en Paraná, para los que están situados en el área metropolitana, para los que vendrán de Santa Fe, que vamos a tener un puente acodado al túnel subfluvial? Real, en realidad, yo lo que estoy diciendo, muéstrenos el plan y el estudio que diga que ese tiene que ser el lugar simplemente. Sí, está el estudio, a ver, yo quisiera que algún miembro informante del área me diga, mire, la verdad, aquí está, aquí tenemos el estudio que dice que de acuerdo al crecimiento de la ciudad de Paraná, de acuerdo a su movilidad urbana, de acuerdo a su relieve, es necesario ubicarlo en ese lugar, porque vamos a ubicar una nueva terminal, bienvenido sea, bienvenida sea la decisión. No estamos planteando esta cuestión, estamos planteando la otra. Y eso tiene que ver con la premura, porque si no hay un plan que diga que ese es el mejor, ¿por qué no lo mostramos? ¿Cuál es el plan que dice? A eso me refiero cuando digo la premura, ¿por qué no se respetan los procesos? Nada más que eso. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Sosa. Ya está votada la ordenanza, yo creo que está bien que, perdón, ya dieron los fundamentos de por qué sí, de qué, por qué no, si quieren avanzamos, concejal González tiene la palabra. No, señora Presidenta, si estaba agotado el tema, iba a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos para que, podemos ir al baño y terminar de prepararnos para seguir con el tratamiento de los temas, si me permitía. Hacemos una moción, solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos a los efectos de que vayamos al baño. La tributaria en el orden del día y después la ampliación del presupuesto general del 2016. Acompaño la moción, concejal Sánchez, la concejal Salazar, se pone a consideración del cuerpo la moción de 5 minutos de receso. 5 minutos. Por favor, sírvanse, levantar sus manos quienes están de acuerdo. Para hacer un receso. Se aprueba por mayoría. Entramos de vuelta, yo toco el timbre y 42.